Veo que muchos de ustedes son amantes de los shaders, quien no se el juego luce increíblemente hermoso con esas modificaciones, hasta hace que mi lobito luzca excelente Como este por ejemplo que les mostraré más adelante Todos estos shaders son para computadoras gama baja o de bajos recursos, así no tendrán la preocupación de que les vaya a explotar su computadora por probarlos Si quieren saber cómo obtener estos shaders para su Minecraft 1.19, vean el video completo para explicarles cómo instalarlos Y mejor aún, ya están saliendo las betas de Optifine 1.19, así que esto se pondrá aún mejor Pero recuerda amigo mío, suscribirte activando la campanita de notificaciones, así no te perderás este tipo de videos Así que sin más que decir, hoy te presento Los mejores shaders gama baja para Minecraft 1.19 Cabe recalcar que estos shaders son para Minecraft Java Edition, no para Bedrock ni para Pocket Edition Te dejaré una tarjeta y el link del video si quieres shaders para estas versiones Número 1. DOF Shader Pack Este shader va más dirigido para los amantes del desenfoque, ya que este shader enfocará solamente a lo que estés viendo Y lo demás lo desenfocará con un blur La verdad es que es bastante llamativo ¿Me ves? Ahora no me ves ¿Me ves? Ahora no me ves ¿Qué jugada fue esa? No sé ustedes, pero le da un muy buen toque al juego Y la ventaja es que puedes aprovechar este shader para ver bajo el agua Se puede apreciar todo Maravillosa jugada Número 2. TEA Shaders Para los que tienen pack de texturas animadas, este shader les quedará muy bien Se ve bastante bien para hacer shaders de bajos recursos El agua sin duda se ve espectacular Me encanta como se ve y con el pack de texturas Bare Bones hace un muy buen equipo Así se apreciarán los mundos con un cielo muy colorido, bastante iluminado Si te gusta vivir en los biomas de nieve te encantará Hasta me dieron ganas de hacer una casita por aquí Y miren, como se ven los bloques de hielos Sin duda estos shaders de bajos recursos son muy buenos Y para los que tienen la duda, el Nether casi no noté una mejora Pero me gusta mucho aún así Producción, ¿qué carajos acaba de pasar? Hay destinos peores que la muerte Con la lluvia no cambia mucho, así que no será tan importante mostrar esto Ahora sí, pasemos con el último puesto Número 3. Builders Q-O-L Shaders En el puesto número 3 tenemos los Builders Q-O-L Shaders Que son más realistas que los otros como pueden observar Tendremos una excelente iluminación en el día Que hasta las aldeas lucen aún mejor El agua se verá muy cristalina de color naranja Y con un movimiento bastante real del agua Así se dan ganas de echarse clavados ¡Es hermosa! El cielo también cambiará totalmente Se ve bastante realista y bonito Lo que sí les va a sorprender es la noche Miren nada más que chulada Hasta el agua se puede apreciar de un color rosa Y con buenos reflejos Aquí la lluvia sí te nublará bastante la vista Así que no olviden sus antorchas y sus paraguas Y esos han sido los Shaders del día de hoy Todos los links de descargas estarán en la descripción del video Solo tendrán que descargar los Shaders Vener Optifine Use la opción de Shaders Shaders Folder Y deberán ponerlos aquí Así de fácil y sencillo ¡Qué buen servicio! Ya por último amigos los quiero invitar a mi servidor 100% survival de Minecraft Pueden entrar desde la versión 1.8 hasta la 1.19 Que es la más actual Pueden conseguir trabajos para tener dinero Comprar bloques de protección Usar la teletransportación aleatoria para que comiencen a jugar Como ven ya tenemos a este streamers de Twitch Nos harán falta youtubers y streamers Así que si estás interesado Es tu momento de entrar y diviértete Suscríbete a este video activando la campanita Si ha sido de tu agrado Yo soy Sonrix Y nos estaremos viendo en otro video ¡Suscríbete a este video!